¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas, vamos a irlos colocando dependiendo de la situación del meta actual Pero antes deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, quiera subir de ELO o esté pues bajando de divisiones Quiero aprender Macro Game, Micro Game, mejorar con ello porque es lo más importante para subir de ELO O quiero aprender a jugar con cualquier campeón, ¿vale? Dicho esto, también en la descripción tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Os lo aconsejo 100% Hago sorteos diarios, así que pasaros Se agradece que active la campanita, dislike y esas mierdas Así que bueno, vamos a ir al lío, vamos a colocar a los campeones Evidentemente jungla, a Mumus, ¿vale? A Mumus sinceramente es un personaje que yo pondría ahora mismo en la A, ¿por qué? Porque en el meta actual sí que es verdad que con la doble Q es bestial y en medio de una teamfight una buena R revienta y puedes llegar a carrilear la partida Pero ¿qué pasa? Que a Mumu renta tanque Y tanque es complicado carrilear, es así, porque no es que tenga mucho daño En cambio si vas a P, vale, si puedes llegar a carrilear Pero entonces deja de hacer la función de tanque Entonces al final la Mumu es un personaje que por lo que yo veo es Si el equipo aliado va a tu lado, bien Si está atento a tus Qs y a tus Rs, guay Si no, estás jodido Depende del meta, evidentemente Pero bueno, yo lo colocaría más en el meta actual Dicho esto, vamos con otro campeón jungla Vamos a ir en orden, ¿vale? Sé que Bran jungla, a ver, muchos dicen Va a Bran jungla, es como Morgana jungla ¿Se puede jugar? Sí, está bien Pues a ver, tío, pídate un jungla normal y corriente, por favor Que yo trolle mis partidas no significa que tú tengas que trollear Lo mismo pasa con Cho'Gath, ¿vale? O con Darius Darius jungla, además, quizá lo pondría en la C un poquito más Al igual que Cho'Gath, pero tampoco es que sea gran cosa Incluso me gusta más el propio Bran Más que estos dos Diana sí que es el pollón bendito, ¿vale? Para mí Diana es de los mejores personajes Sí que es verdad que en el meta actual he decaído mucho más En jungla, ha decaído bastante Antes estaba mucho más roto que ahora Pero sigue estando rota de cojones Así que yo lo colocaría en la S 100% No sé qué opináis vosotros Déjamelo en los comentarios Por otro lado está Dr. Mundo, ¿vale? Mundo está muy bien en top, pero en jungla Está bastante mediocre Así que yo lo pondría en la B, sinceramente Echo, personaje bastante roto Es un personaje que yo creo que la gente subestima mucho Tiene mucha movilidad, mucho CC Es muy fácil entrar en línea con él Con la R puedes divar debajo de la torre, etcétera, etcétera Yo, sinceramente, lo pondría en la S Quizá en la A, pero casi en la S Elise, está muy rota Pero es un personaje muy complicado de usar No es como Diana o Echo Que son muy fáciles de usar, ¿vale? Tiene su mecánica, pero son simples En cambio, Elise, yo diría que son un poco más complejas Sí, si fallas el town de Elise, el stun Estás en la mierda Bajo mi opinión Pero bueno, aún así es un personaje azul de la hostia Yo lo pondría en la S Evelyn, personaje que no está nada mal, pero Ha decaído bastante Yo lo pondría en la A, casi en la S Sí que es verdad que lo pondría casi en los primeros A Pero ha decaído muchísimo No sé qué opináis vosotros Para mí ha decaído un huevo Fiddlesticks, lo siento mucho chicos Pero ese más Personaje, una buena ulti Carrilea, además Le van a hacer unos cambios en el parche Bueno, ya se lo han hecho Y va a merecer mucho mala pena De lo que ya merecía antes Así que, chicos Aprovechad a Fiddlesticks Y ya cuando llegue a Maestro Yibo Os comento Vale, vamos a seguir Con el tema de los junglas Gragas Sinceramente, Gragas es un personaje Que en el meta actual Bajo mi opinión Da igual que sea en línea o en jungla Es bastante, bastante, bastante mediocre Yo no lo utilizaría jungla Bajo mi opinión Grapes Personaje que está muy bien Yo lo metaría en la S Como tirador es increíble Pero no está en la S más Ha decaído bastante Karin, por otra parte Pasa lo mismo S, vale Es un personaje Bueno, incluso Incluso Lo pondría en la A Es un personaje que sí Gankear con él es súper fácil Tiene la R Una buena R en una teamfight renta Pero es un personaje que Bajo mi opinión Le falta quizá un poco de daño Farmear No farmear del todo mal Gracias a la W Y a la Q Tiene bastante sustain en línea No está del todo mal Pero bueno Yo lo colocaría Al menos en el meta actual En la S En la S Porque es Iberne y tal Y poca gente lo juega Tiene unas estadísticas acojonantes ¿Qué pasa con Iberne? Poca gente lo sabe usar Seamos sinceros Por otra parte Estaría Jarvan Yo lo metería más o menos en la A Es un personaje que como Gragas Está muy bien Es muy divertido Pero está un poco plof Quizá le podría meter en la A Sí, es más Lo más seguro es que lo mete en la A Pero casi al final Por otra parte Jax es un personaje Que me molaría poner en la S Porque Jax da putísimo Pero Jax es mucho mejor en línea Haciendo split push Como jungla Es un poquito normalito ¿Vale? No está mal ¿Vale? Además podéis carglar con él Y eso Pero Está ahí La cosa Es que son muchísimo campeones Tío Carthus Por otro lado Si vas a hacer A FK farm Y necesitas una AP Carthus es La puta hostia ¿Vale? Puedes incluso Hacer A FK farm Toda la partida Y con unas buenas R Hacerte kills Assist Y toda la hostia Están donde quieras ¿Vale? Es un personaje Que escala muy muy bien En jungla Así que yo lo metería A la S Sinceramente Al menos se me está actual Kane por otra parte Es un personaje Hazo de la hostia Es muy versátil Lo coloco En la S Estoy Bueno Yo creo que en la S Sinceramente Es un personaje Muy versátil Por el hecho de que Puede ser tanque O puede hacer mucho daño ¿Vale? Puedes elegir una u otra Dependiendo de como vaya la situación Como sea tu equipo Así que no tenemos tanque Ya está Te pillas a Kane Etcétera Etcétera Dicho esto Sigamos con Kha'Zix Lo siento mucho chicos Ese más Si que es verdad Que ahora está entre La S y la S más Más o menos Hace unos parches Estaba mucho más roto Ahora ha decaído un poco Pero es un asesino increíble Quizá en early game No es que sea de los mejores Pero El cabrón Mete que flipas Kindred De los mejores tiradores Que hay en jungla ¿Vale? Jode A más no poder Es un personajazo La verdad Está la S más Ahora mismo Muy top Pero tienes que saber Usarla muy bien ¿Vale? Sobre todo Muy atento al tema De las marcas Tienes que aprenderte Dónde salen Y cada cuánto tiempo Etcétera Tienes que estar muy atento Tienes que usar muy bien El tema de Marcar algo al enemigo Pero es fácil Gankear con ella ¿Vale? A más tiene muchísimo Muchísimo Movimiento Tiene el tema De la Q Por eso Y ya no es solamente Eso Sino que es un personaje Perfecto para quitar Porque es que no dejes En un tirador No es como Grapes Que es tirador Pero no tiene tanto rango Quien trae de cambio Sí Además tiene mucho sustain Luego la R9 Teamfighter Es muy cool Así que sigamos Más campeones jungla Tu 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 Lee Sin Lo siento mucho Para los amantes de Lee Sin Que digáis Guau Es un super Un personajazo Lo pongo en la A Lee Sin es un personaje Que o sabes usar De puta madre O eres el putísimo amo Con Lee Sin O no lo aprovechas Casi en absoluto Así que es verdad Que está muy bien Pero luego se desinfla mucho Tienes que ser demasiado Bueno con Lee Sin ¿Vale? Para aprovecharlo Bajo mi opinión Evidentemente Está Yo lo llegaría A poner por aquí Más o menos Junto con Jax Pero le falta Sinceramente Amumu Tan atrás No Que Amumu Cuidadito con Amumu Pero aún así Maokai Jungla Pues no Incluso lo prefiero Support o Top Malphate Jungla Más de lo mismo ¿Vale? No es uno De mis personajes Preferidos G Lo siento chicos Ese más Y más con el cambio Que le han hecho Es más El puto primer campeón Va a dar puto asco Le han cambiado la W Le han cambiado la Q Bueno la Q Tiene más rango de básico Que es un canteo Es demasiado Se te va de las putas manos Yo creo que No tenían que haber hecho El cambio que han hecho Ya veremos como va Pero va a ser Permaban 100% Si lo podéis usar Usarlo a full Y aprovechar mucho El buffo que le han dado Yo creo que se han pasado un poco Si no Si queréis saber más cambios En el vídeo anterior Comento los cambios Así que Del parche Miraoslo Pero allí 100% 100% Los demás campeones Sinceramente A ver Morgana jungla Pues como Bran No está mal Tiene mucho sustain Pero no es jungla Nasus más de lo mismo Nautilus más de lo mismo Niko no me gusta nada En jungla Nocturn Chicos Nocturn Está entre la S Y la S más Yo lo pondría la S más Es tener nivel 6 Gang easy Vale Así que es verdad Que depende de los helos También y tal Pero Nocturn ahora mismo Está muy roto Vale Aprovecharlo muy bien Y es eso En cuanto tengáis Nivel 6 En cuanto tengáis la R Pensad en ir a gankear Porque os quedan 10 segundos Para la R Y ya está pensando Vale En cuanto tenga la R La voy a aprovechar Porque es R de Nocturn Y kill asegurada Y si no es kill Al menos le sacas de línea Al enemigo Y le gastas todos los summoners Es un personaje Muy fácil de usar Y es muy efectivo Mira Ali Muy complicado de usar No está nada mal Pero es muy complicado de usar Nunu Personaje que Bajo mi opinión Es la puta hostia Y es muy fácil de usar Gankea súper rápido Te entra de línea en 0 Olaf Como estos dos Pero sí que es verdad Que aunque le han hecho Unos cambios Quizá Se ponga un poquito mejor Pero tampoco os creáis Que va a ser la cosa En cuanto a más campeones Bueno Panteón no es que sea muy jungla Poppy incluso Sí Poppy lo pondría La A Sinceramente Tu 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 Eh Bueno Es que Karma se puso de moda Un tiempo Pero es puta mierda Lilia está bastante bien El A S Incluso lo pondría Un poquito más para acá Lo único que Lilia La gente la subestima Pero está muy rota Evidentemente Tienes que saber Moverte muy bien ¿Vale? Porque si no controlas muy bien El tema de la Q Y la velocidad de movimiento Olvidaos de jugar con Bambi Por otra parte Rengar A ver Es el asesino por excelencia Mmm Estoy entre la S más Y la S Lo voy a poner en la S más Pero porque desde que le hicieron Los cambios que le hicieron Yo creo que está rotisísimo Más que hostias Es que podría estar en la S Porque es que se que ha decaído bastante Estoy Estaría ya ahí Pero bueno Vamos a ponerlo en la S Pesaje muy fácil Con el que gankear ¿Vale? Eso sí En jungla ¿Vale? Luego en línea A mí personalmente No es que me mole mucho Sé que el 19 Le buffaron hace unos cuantos parches En top No está nada mal Pero en jungla Pues bueno Está bien Una buena R Con las hierbas Es la hostia Pero bueno Dejémosle en la S No en la S más Sejuani Personaje muy bueno ¿Vale? Está bastante bien Pero bueno Se mantiene la A No entra en la S Casi Pero no Bajo Mebelion No entra Rek'Sai Lo siento mucho chicos 100% S más ¿Vale? Es un personajazo de la hostia Ahora mismo está muy muy fuerte Y tiene muchísimo win rate Tiene Ya no solo win rate Sino que también es bastante jugada Además de que se juega mucho Tiene mucho win rate Que quieras que no eso Suele juega así estadística ¿No? Porque si lo juegas solo un 1% de la gente Lo juega la gente Que sabe jugar con él Y entonces aumenta mucho Su win rate Cuando un personaje se juega tanto Y tiene mucho win rate Es por algo ¿Vale? Y el personaje ahora mismo Está muy roto Mucha movilidad Fácil de gankear Te ve aunque no te vea Por así decirlo ¿Vale? Gracias a los de las pisadas Los túneles para la conexión Gankear es súper fácil Rammus más de lo mismo Uy va a pillar Rakan Rammus más de lo mismo ¿Vale? Rammus está bastante bien Yo le pondría en la S Y desde luego Lo pondría incluso más Acerca de la primera S Por el hecho de que Si el equipo enemigo Son full AD Píllate Rammus Porque le vas a hacer Hunter a todos Así que lo dejamos En el mediano Más que nada Porque no suele haber No suele pillarse El equipo enemigo Todo AD Suele haber alguna P y tal Que te jode Pero si son todo AD Te pillas a Rammus Y les hace Hunter a todos Así que sinceramente Y más si son tiradores Dicho esto Vamos a seguir Con los champs Esquillan ahora mismo En el meta actual Está muy rota La cabrón en jungla Fuera coñas No me gusta a mí Como campeón Esquillan es un personaje Que bueno No uso porque no me gusta No me divierte Pero está bastante Bastante bien Así que Tenerlo en cuenta Por otra parte A lo mejor me he saltado Con jungla Pero bueno Por el momento Yo sinceramente Ya os comento Lo más importante Los pocos Los que quedan No creo que sean Tampoco Bueno a saco Vale Si me callo A saco Personajas de la hostia Muy fácil De gankear con él Puedes jugarlo Tanto AP como AD Ahora mismo mejor AD Al menos en jungla Pero bueno Depende de la situación Puedes pierda uno u otro Pero renta un huevo Gankear con él Es la hostia El clon ayuda muchísimo Las cajitas Joden que flipas Un buen saco Hace un contra El jungle De la hostia Dicho esto A ver Más campeones Jungla Sed Jungla No me jodáis Si queréis Lo pongo Sería por aquí Al igual que Sen Más o menos Por aquí Si van Así que es El pollo Bendito Vale Si no es la S El ama Pero casi ese Es más yo diría la S Sinceramente Pero es un personaje Que además va full AP Luego y es que te revienta Tío Yo he visto a Sivanans Que de dos hostias Te matan Y dices Tío No tiene No tiene remedio Esta mierda Talon El rey del parkour Vale Personaje muy muy roto En el meta actual S 100% Si queréis jugarlo Guay Si que es verdad Que lo prefiero En mid Pero bueno En jungla está Bastante bastante bien Y eso que le nerfearon Bastante Le nerfearon la W Doble en jungla Y tal Pero sigo estando bien Por otra parte Scarnel En el meta actual Está increíblemente Increíble Es más Yo creo que incluso Lo voy a meter En la S Porque es del personaje Jomas Winray Del meta actual Así que darle Chicos Y aprovechar Que nadie lo use Y nadie sabe jugar Contra él Aprovechar muy bien A Scarnel Por otra parte Trandel El tío Da puto asco Vale Trandel Da muchísimo asco No está la S Más Pero está por aquí Da muchísimo asco Es más Si ven Bueno si ven Dejámoslo ahí Da mucho asco Trandel Da muchísimo asco Aprovecharlo Goku más de lo mismo Está en el meta actual Parece ser que tiene Bastante winrate Yo sinceramente No está mal Porque entras invisible Tiene la doble R Que en la Stainfit Ayuda que flipas No está mal Vale Pero Pero bueno Dejámoslo en la S Porque si que en el meta actual El cabrón revienta Warwick Como siempre Revienta al cabrón Lo ganamos en la S Pero entre la y la S Tampoco Es un personaje Que en early game En los bajos Quizás si Notéis Lo bestia que es Y tal Pero en el es un poco más alto El Warwick Bajo mi opinión Te queda un poco Porque es demasiado simplón Vale Como campeón Por otra parte A ver Riven Más todo Ramble Jungla Me suda los cojones Silas Más de lo mismo Trinda Jungla No Si lo queréis lo pongo Pero sería por aquí Twitch Es muy divertido Está muy bien Pero las cosas como son O eres el puto amo Y aún así Tampoco es que rente mucho Dira Ha decaído muchísimo Lo llegaría a colocar por aquí Más o menos Pero ha decaído bastante Así que es una pena Recudir es la hostia A ver si le hacen el puto reward ya Pues muy divertido el champ Y más junglas Viego Si que no está mal Pero ha decaído bastante Dejámoslo en la A Pero ha decaído bastante Chicos Lo siento mucho Los que améis a Viego Pero ha decaído mucho Por otra parte Ví El AS 100% ¿Vale? Mejor que uno Que otro Pues puede ser Pero es un personaje Que eso Que quieras que no es un off tank Hace muchísimo daño Porque luego va a letalidad A la hija de puta Y hace un mazo de daño Pero luego Por la pasiva Y a lo mejor Objetos como el Esterac Pues aguantas Más de lo que La gente cree ¿No? ¿Qué más? Zack Personajazo de la hostia Puede gankear Desde a tomar por culo Pero sí que es verdad Que a la hora de hacer daño No es que haga mucho daño Pero es más por el tema del CC ¿Vale? Le pasa como a Mumu Pero carrilar con él En una partida Se hace un poco complicado ¿Vale? A no ser que vaya Full AP y tal Y Zack Me Full AP es como a mí Por otra parte Voli Boliviar No está mal ¿Vale? Le nerfearon Yo no lo pondría en la S Lo pondría en la A Un poquito elevadito Porque está bien Pero sinceramente Bajo mi opinión Hay mucho mejores junglas ¿Vale? Sobre todo para entrar en línea Shinzao Bueno Más de lo mismo En la A Por aquí Antes estaba roto de cojones Ahora sí que ha decaído Bastante el pobre Pero bueno Sigue estando bien Más o menos lo dejaría por ahí Y pues no hay mucho más que decir A lo mejor se me ha apagado Un jungla y tal Si queréis me preguntéis En los comentarios Que opino respecto a X campeón Pero bueno Más o menos Lo más importante Yo creo que es Pillar los personajes Que sean S más Y S ¿Vale? Ya sabéis S más Son personajes Que abajo en mi opinión Son la hostia Pero los personajes Que vi ser la S Son personajes Que están muy muy bien En mente actual Evidentemente Hay personajes mejores o peores O dependiendo de las circunstancias Ya sea Nocturne Ya sea Carthus Ya sea Saco Etcétera O Trandel O Diana Si no tenéis AP Etcétera Así que nada chicos Hasta aquí la tier list De los junglas Espero que os haya rentado Dejadme en los comentarios Que opinéis Respecto a todo lo que he comentado Y a donde Donde he colocado yo los champs Y pues nada chicos Todo un placer Hago coach privado Como os comenté De clases de lore Para que haya gente Que esté pidiendo un L O esté bajando divisiones No sepa Más bien Tenga que mejorar Con el tema del macro game Y el micro game Que es un fallo Que tiene muchísima gente O quiera aprender a jugar Con cualquier otro campeón Con el que sea ¿Vale? Me escribís en la descripción Tenéis pues todo Tenéis desde mi Twitch Reds sociales Whatsapp incluso Y demás Y de deciros también Que en Twitch Hago sorteos diarios Hago directos Sorteos Juego con la gente Los sorteos son casi diarios Así que bueno Echarle un ojo Porque puede participar Todo el mundo Y dicho esto Un placer Y hasta el siguiente